Música Durante los días 24, 25 y 26 de octubre, los establecimientos del centro de Cáceres presentan Otoño Street. Los negocios participantes abren sus puertas y ofrecen experiencias novedosas y descuentos al público. Esta idea es hacer una degustación de cupcakes y dulces, también degustaremos cava. El viernes y el sábado, de 7 a 8, tendremos un desfile presentando nuestras prendas estrella con un escaparate en directo aquí en SACS. Y es mejor organizarse bien, porque hay actividades durante todo el día. De 12 a 2 hay demostración y presentación de nueva marca de cosméticos. Luego tenemos segunda marca de cosméticos, que se llama S&S, y por esa te ofrecemos el 2x1. Por la compra superior a 25 euros, te damos un boleto para que entres en el sorteo de una fiesta valorada en 65 euros. Y por la compra superior a 30 euros, te regalamos un perfume. Para coger fuerzas y continuar, nada mejor que los productos de la tierra. Nosotros lo que hemos ofrecido en nuestro negocio es una degustación de vino extremeño o cerveza artesana extremeña, que incluye también un poquito de patatera ibérica, un poquito de torta y un poquito de jamón de bellota. Todo eso incluido en el mismo precio, son 3 euros. Nosotros vamos a tener unas cañas y vino de Viña Mantibre con una tapa de secreto con salsa de frutos secos al precio de 2,50 euros y vamos a dejar que los niños tengan la posibilidad de estar en nuestra sala de juego que tenemos aquí atrás para que los niños y los padres puedan estar tranquilos en estos días. Una iniciativa, como vemos, para incentivar el comercio y, por supuesto, para vivir un otoño diferente en el centro de tu ciudad. ¡Gracias!